Así que eres un perro, yo soy Batman. Los animales no son mi fuerte. La gente no es mi fuerte, probablemente por mi cachorrez traumática. Cuando era niño me arrebataron a mi familia. Cuando era cachorro me arrebataron de mi familia. Me tuve que hacer fuerte. Tengo mis emociones siempre bajo control. Nadie atraviesa mis defensas infranqueables. ¿Qué más da? Eso no debe ser muy higiénico. Todos los días, Super y yo nos divertimos juntos. Literalmente adoras el suelo que pisa. Técnicamente vuela. Batman trabaja solo, excepto por Robin, Alfred, el comisario Burton, mi equipo tecnológico, quien sea el personaje de Morgan Freeman. ¿Qué tengo aquí? ¡El Bruce Masticable! ¿El que Masticable? Más vale que sea un juguete oficial o me enojaré mucho.